La bestia hace su entrada a Lagos de Moreno, en su ruta hacia el norte del país. Desde Irapuato, Guanajuato, están avisados de que en las góndolas vienen migrantes centroamericanos, hambrientos y sedientos tras un largo andar, hacia la frontera. Y en Lagos de Moreno ya los están esperando. Mireya dirige este grupo de voluntarios desde hace varios meses. Se reúnen para poner de su bolsillo alimentos y ropa para los migrantes. Por ejemplo, en el tren de ahorita nos solicitaron apoyo porque traen demasiados bebés. Entonces nos están pidiendo principalmente lo que es cobijas, ropa, para poder ellos cubrirse del frío. ¿Qué ayuda? Pues aquí estamos y ahora sí que todo un equipo. Está, por ejemplo, mi mamá, Brenna, mi esposo. Aquí ya nuestras vecinas también se unen. Es una cosa muy bonita, se siente una cosa muy bonita, una emoción muy grande. Que a la vez es triste porque a veces no alcanzamos a dar a todos. Uno quisiera darles a todos y no se puede. Bueno, lo que pueden lo hacen de corazón. Lo que podemos lo hacemos de corazón y con muchísimo gusto. Al cimbrarse las vías, el tiempo va a contrarreloj. Miles son las manos que se extienden arriba y abajo de los vagones. Otros saltan y corren hacia lo que parece ser un oasis. Son apenas unos segundos los que las familias cuentan para tratar de dar a los migrantes comida y ropa en su paso hacia la frontera, al norte de nuestro país. ¡Bienvenida, familia! ¡No, buen corazón! En los rostros hay desesperación por alcanzar a capturar algún alimento sin caer al vacío. También están las caras de gratitud de madres y padres que avanzan rumbo al norte con sus hijos. Por favor, y para mí es una satisfacción muy hermosa porque también tengo una hija que se fue hace poco y batañó, sufrió. Y para mí es muy triste ver toda esa gente cómo está sufriendo de hambre, sed, cómo gritan que necesitan agua, necesitan comida. Como ahorita gritaba una muchacha que necesitaba comida para bebé. Nos echan que se nos una más gente porque como pueden ver se ocupan manos. Además de manos, pues también se ocupan más cosas para poder abastecer a mucha gente porque vienen de 500 a 1,000 personas. Al final, el tren comienza a subir la velocidad y es imposible dar una ayuda. Hay que levantar lo que se quedó en el piso sobre las vías y estar alertas al siguiente paso de migrantes. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.